Hola, hola, bienvenidos al restaurante Como en Casa. Estamos ubicados en Quebrada Ganado dentro del Canopy Carada Adventure Park. Les voy a mostrar un poco de nuestro arte culinario, nuestra cocina con amor, rodeados de esta naturaleza tan hermosa. Bueno, acá en el restaurante Como en Casa tenemos el tradicional gallo pinto con tortilla palmeada. El gallo pinto es tostado, servido en hoja de plátano. Como pueden ver, es un deleite a la vista y obviamente al paladar. La tortilla Como en Casa es una tortilla palmeada grande con frijoles molidos. Bueno, no molidos, majados, como tradicionalmente lo hacían nuestras abuelas. Viene con una torta de huevo, salchichón y natilla. Tenemos nuestro tradicional cazado, arroz, frijoles, picadillo, ensalada, plátano maduro y una proteína. También tenemos la empanada arreglada. Puede ser pollo, puede ser carne. Es rellena con pico de gallo y lechuga. Igualmente servida en tabla y hoja de plátano. Las fajitas como en casa. Son papas tostadas, papas fritas bien tostadas. Tienen fajitas de pollo y res con cerveza y chile picante. También tienen queso mozzarella flambeado y pico de gallo. Este es el platillo estrella. Tenemos los tacos maritierra. Son fajitas de res y de pollo con camarones. La orden trae tres tacos y viene servido en hoja de plátano. Acompañado también con una salsita especial de la casa y pico de gallo. Acá en restaurante como en casa estamos abiertos al público. Nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Será un gusto atenderles. ¡Suscríbete al canal!